La verdad es que yo ya no podría vivir sin Guillermo. Me ha devuelto la ilusión y la fuerza para luchar contra mi enfermedad. Hola, buenos días. Buenos días. Uy, hola Ángel, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? Eh, pues... Venía buscando a mi hermana, que pensaba que estaba peinándose, pero... Ah, pues no, pues ya ves que aquí no está. Ya. Oye, ¿qué tal por tu casa? ¿Te has reconciliado ya con tu padre? Sí, todo está mejor. Acepta por lo menos que quieras ser torero, o al menos que lo intente y... No sé, pues ya sabes que este mundo es muy difícil, María. No sé, muy complica meter el pie. Ya, bueno, pero que tú no te vas a rendir, ¿no? Bueno, claro que no. Vamos, yo seguiré yendo al cerro Los Locos a ver si hay suerte. Claro. Justo además vengo de ahí y casi me muero de risa, María. Ah, ¿y eso por qué? Porque un carretón de embestir ha enganchado el pantalón de un maletilla y se lo ha rajado y se ha quedado ahí en pelota pica. Joder, no me canso de decirte lo bonita que estás cuando sonríes. Ay, gracias, Ángel. Bueno, que no te entretengo más, que tendrán trabajo que hacer además y... Sí. Y bueno, y no está mi hermana. Bueno, pues ya te veo otro día. Sí. Hasta luego, Ángel. Hasta otro día. Adiós. Bien, María. Adiós. ¿Ves cómo tengo razón? Ese chico está loquito por ti. Que no, Loli, que solamente venía buscando a su hermana. Claro, buscando a su hermana. Sí. Y por lo que veo, tú también lo estás por él. Que no, que es solo un amigo, Sofía, de verdad. Y me voy al office, que viene doña Flora y le tengo que preparar el tinte. ¿El tinte? El tinte, sí, sí. Al final te devolvió...